Con el cielo y con la tierra, con la luna y las estrellas te comparo Y maldigo el roce de tu piel, y maldigo a todos los poetas Y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias Ya no aguanto más, lo maldigo todo Es imposible tocar el cielo Tengo mis alas calcinadas, reducidas a cenizas por tu fuego Vengo a decirte, ya sin rodeos Solo soy un hombre, tan enamorado que no sabe cómo decirte mujer Que solo soy un hombre, que busca ser el único habitante de tu piel Con la más bella flor del jardín del Edén, la aurora boreal Con las piedras preciosas, con el arco iris, con el Taj Mahal Te sigo comparando amor, pero nada brilla más Más que tu sonrisa Y maldigo el roce de tu piel, y maldigo a todos los poetas Y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias Ya no aguanto más, ya no aguanto más Ya no aguanto más, lo maldigo todo Tan enamorado más, tan enamorado que no sabe cómo decirte mujer Solo soy un hombre, que busca ser el único habitante de tu piel Te compararé, y no encontraré Porque en este mundo no hay nada que iguale el roce de tu piel Te compararé, pero dará igual Porque no habrá nada que para olvidarte consiga encontrar Porque no habrá nada que no habrá nada que para olvidarte